Música Hola amigos y amigas, soy Samuel, reportero del programa Televisivo Napa, hoy nos encontramos en el Cacerío de Adilzal, San Marcos, Cajamarca, hoy le vamos a enseñar la música de que tocamos Andara, Caja y Flauta, sigan. Música A mí me gusta la música porque me alegra, me hace cantar, me hace juntar con mis compañeros, cantamos con mis compañeros, cantamos con mi papá. A mí me gusta la Andara, la Quena, la Plata, el Bombo y el Guido, porque nos hace bailar. En medio de los cerros, ritmo y melodía hacen que estos no adultos se sientan más cerca de sus tradiciones y su cultura. Siento alegría, me identifica que soy del pueblo. Y es que desde hace algunos años, el proyecto Chacra con la ayuda de TDA Cholanda, trabajan en comunidades rescatando las tradiciones de madres, padres y abuelos. Profesor, cuéntenos en qué consiste este proyecto de esta música acá en el Cacerío. El proyecto se titula Vigorización de la Universidad Cultural y Biológica en 17 comunidades de la provincia de San Marcos y de Cajamarca. Una de las actividades es la enseñanza y el aprendizaje mutua de música en las escuelas, donde trajo el proyecto. También vienen los padres de familia a enseñar esto a las escuelas, los papás que saben de música. Queremos que en las escuelas se enseñe una educación culturalmente sensible, de acorde a la realidad de cada pueblo, de cada comunidad o de cada cacerío. Me encanta tocar porque me alegra, nos hace bailar, nos hace bailar a la gente. De grande quiero ser cantante. La música nos conecta con la tierra y nos hace felices. Hoy estamos en la casa del amigo Alfredo, que nos va a enseñar la naturaleza. Alfredo, ¿desde qué edad tocas tu guitarra? Desde 10 años. ¿Y quién te enseñó a tocar tu guitarra? Mi papá. ¿Tocar tu guitarra acá en el campo? Alegre de ser peruano por tocar mi guitarra. ¿Ojalá es tu sueño? Ser cantante y profesor de música. Parte de lo que se rescata y se valora en la música en las escuelas, el proyecto tiene alrededor de 40 actividades. Fortalecer y vigorizar las semillas nativas. Señora, ¿cuántos tipos de maíz tiene usted? Tengo cuatro o cinco tipos de maíz. Es el zarco que nos han traído a matar. Es el pachito. Es el morocho blanco. Y es el colorado con un hulito rosadito. ¿Qué tiempo o época se cultiva el maíz? En mayo es. ¿Qué luna lo cosechan el maíz? El aliena, pues. Pero el aliena es mejor. El proyecto Chakra nos ha ayudado a mí y a mi hijo. Le ha dado a mi hijito también. Semillita de maíz, sus frijolitos le ha dado. Gracias al proyecto Chakra, mi papá y mi mamá sembramos maíz. Que los profesores incorporen toda la sabiduría de crianza en el currículum educativo, en sus programaciones, para que los niños vayan aprendiendo desde pequeños a valorarse por sí mismos y a valorar nuestra propia identidad cultural en cada uno de nuestros pueblos. Es necesario entender de dónde somos y hacia dónde queremos ir. O sea, entender nuestra cultura y esencia, gracias al proyecto Chakras, más no adultos en Cajamarca lo tienen claro. Así como mi pueblo, mis abuelos me enseñan la música, así deben enseñar en el Perú.